Para poder dar buenos resultados en tu puesto, en tu trabajo, tienes que ganarte el apoyo de otras personas. De inicio, de la gente de tu equipo, pero también de tus proveedores internos, de tus clientes internos y obviamente de los externos. Pero, ¿qué hacer para fortalecer la relación con tus colaboradores directos y que puedas tener no solo el apoyo, sino los resultados que vienen como consecuencia en ello? Bueno, hay un principio muy simple, simple y fácil de comprender, pero que hay que aplicar para lograr esto. Imagínate que estoy en una cabaña, una cabaña, afuera está frío, pero tengo una chimenea y le digo a la chimenea, ¿Chimenea? Si me das fuego, yo te pongo leña. Es absurdo, ¿verdad? Claro, así no funciona la vida. Aquí lo que tendría que pasar es que para yo tener fuego, que es el fruto que estoy buscando, primero yo tengo que poner la leña. Igual sucede con las personas. ¿Quieres que te apoyen? Primero apóyalas tú. ¿Quieres que esas personas estén comprometidas contigo? Primero tienes tú que poner la leña. Imagina que cada una de esas personas es como una cuenta bancaria emocional o relacional que tú tienes. Si yo voy al banco y quiero retirar efectivo desde el cajero automático, bueno, necesito tener saldo, ¿correcto? Porque no puedo retirar más de lo que he depositado. Lo mismo va a suceder con los miembros de tu equipo de trabajo. Si quieres que ellos te respalden, te apoyen, primero tú tienes que hacerlo. Tienes que invertir primero para después tener su apoyo. No esperes que por el simple hecho de que eres la jefa o el jefe, te van a apoyar. Oye, es su trabajo, Rafael. Por supuesto. Pero recuerda, las personas somos seres emocionales. Somos personas que nos basamos mucho en cómo nos sentimos. Y te quiero poner un ejemplo que seguramente ya viviste. Alguna vez en el trabajo actual o en uno previo, una persona, probablemente tu jefe, te pidió que te quedaras horas extra o hicieras algo fuera de lo común, extraordinario, sin que hubiera una compensación económica. Y tú lo hiciste con mucho gusto, ni siquiera por la compañía, sino por esa persona. Sé que has vivido la experiencia. ¿Y sabes por qué lo hiciste con gusto para esa persona? Es más, lo viste hasta como una manera de agradecer, de corresponder, porque esa persona había depositado antes en ti. Te había escuchado, te daba reconocimiento, te dio oportunidades, te enseñó o te corrigió de una manera correcta cuando cometiste un error y te ayudó a superarlo. Te escuchaba. Todo eso generó en ti un saldo emocional a favor de él o de ella. Lo mismo tienes que hacer tú. Y te menciono los puntos que comenté, porque es la manera más sencilla de depositar en los miembros de nuestro equipo. Uno, escucharlos, pero para entenderlos, no para juzgarlos. Dos, reconocerles cuando hagan bien las cosas. Apoyarlos dándole los recursos, herramientas que necesitan para hacer bien su trabajo. Darles oportunidades y ayudarles a crecer. Darles mentoría, darles coaching, favorecerlos con capacitación y ayudarlos a tener resultados. Si tú y yo invertimos, depositamos y ponemos la leña en la gente que necesitamos que nos apoye, créeme, si lo hacemos de manera auténtica de corazón, vamos a tener un saldo emocional a nuestro favor y el apoyo de ellos y ellas. Si estos videos te están gustando, te invito a que le des clic a me gusta, te suscribas a mi canal, también dale clic a la campanita, así te vas a enterar cada vez que suba un nuevo video, que los subo constantemente. Y te invito a que veas mis demás videos, los compartas con otras personas, me va a servir a mí para seguir generando nuevos. Y además es porque me interesa mucho que podamos producir mejores y más efectivas relaciones humanas en el trabajo.